Fantastic Show presenta Fans exigen que Robert Downey Jr. sea nominado al Oscar Los Vengadores ya se preparan para competir en los premios Oscar Por lo que la compañía del ratón ha comenzado su campaña Para lograr que sus películas sean nominadas a alguna categoría Siendo Avengers Endgame su carta más fuerte Por lo que fue una sorpresa para todos Descubrir que Disney no incluye a Robert Downey Jr. en su pelea por el Oscar Esta noticia tiene un gran impacto Debido a que Tony Stark es parte esencial No ya solo por Endgame Sino de las tres primeras fases del MCU Incluso de Spider-Man Far From Home La cual inauguró la fase 4 del MCU Su recuerdo sigue teniendo un gran peso emocional en la narrativa de la historia Pese a todo esto Parece que Marvel se ha olvidado de uno de sus mejores Vengadores Ya que muchos fanáticos e incluso los hermanos Rousseau Consideran que Robert Downey Jr. merece una nominación al Oscar Por su papel en Endgame Pero al parecer Disney no lo ve así Puesto que no lo incluyó en su campaña Así lo demuestra su página web oficial Disney Studios Awards La cual muestra las categorías en las que la compañía está presionando por obtener nominaciones para el Oscar Entre las que se incluyen Mejor Película y Mejor Director Sin embargo la categoría de Mejor Actor no aparece Por lo que Robert Downey Jr. no entraría en la contienda Esa noticia es algo triste para todos los fanáticos que esperaban ver a Robert Downey Jr. alzarse con el Oscar O por lo menos competir por él La razón es que Disney no haya querido incluirlo en su campaña Puede parecer que no quiere poner actores por encima de otras O bien que considere que es muy difícil que consiga ganar un premio en esta categoría Por lo cual brindará su apoyo al que tenga posibilidades de ganar Sin embargo Que Robert Downey Jr. no sea nominado No le quita los logros que ha obtenido en su carrera Sobre todo en el MCU Que le ayudó a resurgir como actor y como persona Y aunque Disney no lo incluye en su campaña por el Oscar Tal vez en un futuro consiga ganarlo en algún otro film Porque el talento es algo que no le falta A finales de 2006 Robert Downey Jr. fue seleccionado para asumir El papel principal de millonario inventor de armas Tony Stark en Iron Man Versión para cine del cómic homónimo de Marvel Dirigido por John Favill Iron Man fue la primera película autofinanciada por Marvel Como estudio cinematográfico Distribuida por Paramount Pictures La película contó con un presupuesto estimado De 140 millones de dólares Y además fue la película encargada De la temporada de verano 2008 Este se renuncia el 2 de mayo En su primer fin de semana en Estados Unidos Iron Man Recaudó más de 98 millones de dólares Y para el cierre de la temporada Se consolidó como la segunda película más taquillera Tal ha sido el éxito de Iron Man Que ya tuvo dos secuelas También protagonizadas por Robert Downey Jr. Y Iron Man 1 Fue la que inició todo el MCU ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? ¿Sabías que Robert Downey Jr. no participará para el Oscar? Déjame saberlo en la sección de comentarios Yo soy Carto Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!